La Comunidad Campesina 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 Vengo de haber sido Presidente en mi Comunidad Campesina, en Guapazán. Y entonces allí yo he tenido la oportunidad de experimentar directamente lo que es gestionar un territorio comunal y las amenazas y las dificultades que tenemos en nuestros pueblos originarios. Y en ese caminar, bueno pues, ya como dirigente de la Confederación Campesina hemos tenido la oportunidad de construir un espacio mucho más amplio como otras organizaciones que constituye el Pacto de Unidad de Organizaciones de Pueblos Indígenas Originarios juntamente con la CNA, con CONACAMI, con CONAMIAPO, con FEMU CARINAJO. Y hoy en día, hoy en día, es un espacio donde participamos organizaciones de pueblos asoandinos y amazónicos. Hoy en día este pacto ya se ha ampliado, ya somos ocho organizaciones. Están los compañeros de RONDEROS y están los compañeros del pueblo Aymar, la UNCA. Entonces, es un espacio que se va fortaleciendo. Y este fortalecimiento un poco se dinamiza principalmente con la puesta en agenda en el país del derecho de los pueblos y la vigencia del Comendio 179. Sin embargo, esta etapa de esperanza alrededor del derecho de los pueblos no se da en el vacío. Es el resultado de una larga lucha de los pueblos que a lo largo de nuestra historia se ha sostenido. Y un momento importante en esta lucha es esta, se señala en la expresión, la participación de Micaela cuando dice, esto ya no lo soporto más. Y entonces los pueblos, un poco reproduciendo esta expresión, asumimos cada vez con más fuerza este reto de no soportar más. Es un país excluyente, un país monocultural. Y que, bueno, pues empecemos a reconocernos como un país diverso. Pero, lamentablemente, los principales dirigentes en la Fundación de la República han sido criollos, criollos acostumbrados a la tradición y a la influencia española y que quisieron ver en el Perú un país uniforme, monocultural. Y, lamentablemente, nuestra historia es el esfuerzo de los pueblos originarios de abrir espacios al reconocimiento de lo que realmente es el Perú. Entonces, en esta historia, como producto del esfuerzo y del trabajo de los pueblos, se dio la constitución de una institución importante para los pueblos, el resultado de esto, que fue el IDEPA. El IDEPA es una institución que reconoce importantes derechos a los pueblos. Derecho a participar en la formulación de las políticas públicas orientadas concernientes a los pueblos indígenas. Una institución con presupuesto propio, una institución con participación real de los pueblos en esta formulación, una institución de nivel ministerial, de rango ministerial. Entonces, lamentablemente, esta organización que nació con impulso y reclamo de los pueblos fue sistemáticamente limitado, interrumpido, y no se pudo implementar. Y, finalmente, los dos últimos gobiernos, el del señor Alan García y el actual, bueno, pues han terminado de desconocer este logro conseguido por los pueblos. Y, hoy en día, los pueblos no tenemos ningún tipo de participación en el Estado, en la institucionalidad del Estado, a pesar de que el Convenio 169 es plenamente vigente a partir de la suscripción del Estado y a partir de la formulación de la ley y su reglamentación del derecho a la consulta. Entonces, esto realmente es un desafío grande para los pueblos y que nos exige trabajar de manera organizada, integrada, unitaria. Y, por eso, es importante este proceso de ampliación del Pacto de Unidad como una iniciativa de los pueblos, que, felizmente, está siendo entendido por varias, algunas fuentes de cooperación que nos dan su contribución para que este caminar pueda ser un poco más liviano. Porque, en un mundo como el que vivimos, el carecer de recursos es simplemente no poder hacer efectiva la compresión de nuestros derechos. Y, finalmente, para no abusar del tiempo... Cinco minutos me quedan. Ah, ya, excelente. En este marco de dificultades, de desconocimiento de derechos logrados ya por el pueblo en la institucionalidad del Estado, en este gobierno, después de la formulación de la ley de consulta y su reglamentación, bueno, pues, se dijo o no, se va a publicar una base de datos y del cual estará en la lista de los pueblos indígenas originarios. Y, de pronto, surgen con la novedad, entre copillas, con la trampa de que solamente son pueblos indígenas las organizaciones y los pueblos amazónicos, especialmente los no contactados. Y que, en la parte actualina, no hay pueblos indígenas, y, por lo tanto, Jorge Prado y Huacazango no son pueblos indígenas y no tienen derecho a ser consultados de ninguna manera. Y, felizmente, en Huacazango, bueno, pues, frente a una inversión multimillonaria de 2.000 millones de dólares, le dijimos no a esa inversión que pretendía envasar dos ríos y llevarse el agua del Atlántico hacia el Pacífico. ¿En qué momento? En el momento que no quisieron reconocer a Huacazango el derecho a participar en el disfrute de ese proyecto. Dijimos basta, Huancabelica es un buen ejemplo de un pueblo originario de donde han salido miles de millones de recursos y, sin embargo, es un pueblo de extrema pobreza. Los hermanos de Potosí en Bolivia, para graficar esa situación, dicen, bueno, pues, a los españoles, creo que de presencia del rey de España, señor, desde Potosí hasta España podemos construir una súper carretera de oro. Entonces, eso es, desde nuestros pueblos han salido ingente cantidad de recursos y, sin embargo, muchos estamos en la extrema pobreza porque nunca se nos ha reconocido el derecho a tierra, la territorio, la cultura. Entonces, este es el esfuerzo que estamos haciendo y, finalmente, para señalar el hecho que está ocurriendo en Cañales. Ayer y anteriormente hemos estado en un evento en la Confederación Capricina del Perú y hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia de una dirigente que viene de Incahuasi, que es una comunidad cercana a Cañales y que conoce esta triste realidad del Estado que no quiere reconocer. Entonces, resulta que en Cañales se establece una empresa minera y, frente a esto, bueno, pues, el pueblo dice no se nos ha consultado y desde el Estado dicen no, ustedes no son pueblos indígenas y, sin embargo, Cañales es este hecho hablante, lo han señalado a bien los compañeros, es un pueblo agrícola, fundamentalmente de producción sana, orgánica, es un pueblo que tiene organización social propia, etc. Es decir, todas las características que el Convenio Centro-Socantil es diseñada como características que distinguen a un pueblo cristal pero, frente a eso, lo más importante, la autodenominación de ese pueblo que se siente orgulloso de reconocerse como pueblo indígena, como pueblo originario. Y entonces, bueno, pues, asistimos ahora, finalmente, a esta lucha de los pueblos originarios organizados en el Pacto de Unidad, que el Estado reconozca el derecho de los pueblos a participar en la institucionalidad del Estado y que, bueno, pues, se termine reconociendo al Perú como un país multicultural diverso y que en esa multiculturalidad y diversidad está nuestra fortaleza y que está haciendo posible que el Perú sea redescubierto nuevamente a nivel mundial. Gracias. Gracias, compañero. Muy bien. Muy sintético. Y le damos la palabra ahora a Martí de Carrión y a la gente de la programa. Como lo dije en un inicio, Coracami es una organización que nace en plenos años 90 por las presentaciones de las industrias subjetivas a nivel nacional. Es una organización que conforma o que agrupa a muchas organizaciones que están en el interior del país y que son parte local de la lucha con el puente del pueblo por el territorio, por el agua y también por la salud. En muchos de ellos, si vemos Guantabelica, no solamente está en un sistema pobreza, sino también está sufriendo muchas situaciones de salud. Cerro de Pasco, de igual manera, en los más de 100 años de unidad de Miner, viene aportando mucha prevención en la salud. En la contaminación constante del agua en todas las partes del Perú donde se hay industrias subjetivas, la migración de las poblaciones o de las comunidades que están involucradas porque son parte de la empresa donde está involucrada directamente o afectada directamente que son directamente las que tienen que salir sin ningún beneficio y las que sufren mayormente de las comunidades. Pueblos que venimos resistiendo por mantener una dignidad del pueblo indígena, del pueblo campesino, del pueblo que directamente trabajamos la tierra, que es lo que nos hace hoy tener la visión desde los gobiernos tanto del terrorismo, del terrorismo, como aprismo y ahora aboyantismo, venimos siendo afectados con discriminación de que somos extremistas, terroristas, opositores al desarrollo porque somos una organización netamente contestataria. No aceptamos la imposición de proyectos dentro de nuestros territorios, tanto comunales como también territorios que de una manera u otra han sido convencidos y que no hay una reparación, no hay una minería responsable en el país que los estudios de impacto ambiental que se dan a nivel nacional son simplemente el Ministerio de Medellín Minas, Congreso y aprobado. Los pueblos nunca han sido consultados ni antes de la concesión, ni para dar la construcción, ni dentro de las operaciones y actualmente con la ley de consulta, como decía el nuevo acuerdo, ciertamente hemos iniciado desde donde el proceso de integración al Pacto de Unidad como una organización nacional que suma esfuerzos y esfuerzos andinos, amazónicos y costeros porque la lucha ahorita es constante, no solamente somos afectados desde la parte andina ni en la parte amazónica, sino ahora somos todos. El agua nace en los Andes, parte de la Amazonía y que se van a los valles de la costa, lo cual afecta a todos los territorios. Entonces eso es una de las cosas que nosotros estamos viendo. Además de esto, tenemos miles de personas que son criminalizadas por defender el territorio. Por expresar su voluntad de que nunca fueron escuchados en las mesas de diálogo, se formaron en las mesas de diálogo, se presentó documentos desde las comunidades a los diferentes espacios del Estado, como ya en ese Ministerio de Minas, Ministerio del Ambiente, de la PCM, y nunca habíamos escuchado. Eso, tenemos que salir a las calles, a que haya derramamiento de sangre, tiene que haber uno o dos muertos, y vemos la historia del periodo, y todas las luchas que han habido han tenido que haber muertos para que recién nos escuchen, por lo menos recién nos escuchen. Conacami es una organización que trabaja ciertamente muy de la mano con las comunidades y que agrupa a dirigentes y que estamos en una reestructuración de Conacami, ser sinceros en esta parte, a pesar de nuestras limitaciones, debilidades que tenemos, pero estamos en una reestructuración con representantes netamente de los pueblos, netamente de las comunidades, donde están las luchas importantes. No somos de palabra, no somos personas que figuramos solamente en un discurso. Venimos desde los hechos. ¿Y por qué lo digo desde los hechos? Porque quienes hablan, quizá el doctor Javier, los grandes testigos, quizá es parte también, no, 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 pero ellos no perdían solamente, bueno, los hechos de cuatro años, tenían entre 15, 20 y 30 años, en el caso que lleva a Caracol, porque somos, seguramente no dejamos entrar, pero en el caso de Piura, por ejemplo, exactamente, en el medio de Benco, no dejamos que ingrese las actividades de dinero sin permiso de las comunidades, sin autorizaciones, y esa respuesta es lo que se ha llevado a criminalizar ahorita, en Conacami vemos, que tenemos criminalizados en Cusco, con Cardica, con Maquegua, Piura, con la mayoría de Cajamarca. Eso nos hace ver de que, en el caso de la consulta previa, de que se dio una ley, que fuimos nosotros los que hicimos, fue cierto, pero no fue el texto original que se daba, fue un texto modificado, que se planteó y se, y punto, por avanzar en su propuesta, de un llanto, se lanzó en algún momento, y, bueno, se aprobó. En realidad, es un avance, pero no un avance total, que se da con la respuesta, o con la exigencia que pedimos nosotros, en los pueblos. Será un reglamento, en el cual se conforma, ya un acuerdo con, con el INDEPA, y el Pacto de Unidad, en el cual trabajamos, en las macro-regiones, conjuntamente, las organizaciones, que ya fuimos mencionadas, por el señor de la CCT, con ACAMI, AIDAC, CNA, y ONAMIAD, en las cuatro organizaciones, que conformamos, en el partido final, para el inicio, y hoy, es verdad, que son ocho organizaciones. En estas marcas, el pueblo que hemos estado, y desde un inicio, se optó, por la modificatoria, de la, no la, ese, ese, el gobierno de todos, sino la modificatoria, de los amigos, que estaban afectando, los problemas. Llegamos al, al, el encuentro nacional, donde nos ocupamos, de todas las marcas, ¿qué pasó? Nuestro pueblo, dijo, no, no estamos de acuerdo, y ese, no la modificatoria, ¿qué pasó? ¿Qué es el misterio? ¿Qué es la realidad? ¿Qué pasó? Y pusieron, de todas maneras, sí o sí, que se llevó adelante, el reglamento. No se respetó, la opinión de los, y que nosotros pedimos, que se garantice, a los pueblos, originarios, de las comunidades, los que vamos a tener, la afectación, directa o indirectamente. Y cabe recordar, que si vamos a nivel nacional, los conflictos sociales, estamos ocupando ya, cerca del 50%, de conflictos sociales. ¿Por qué vienen, los conflictos sociales? Porque nunca se descontroló, y la afectación, y la exposición, y el apoyo del gobierno, existe, dentro de los, lugares de las, de las, de las organizaciones. mayor de ellas es, que todas están, en cabeceras de cuenta. Si vemos, la mayaco, vemos lo que es, congas, vemos lo que es, el caso mojás, de tía María, todos están, en cabeceras de cuenta. y la cuenta, que nacen a la altura, donde está la concesión minera, donde se va a ir a la situación minera, da vida a miles de agricultores, comunidades, comunidades campesinas, llámese, 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 la agrupación de, de regantes, o del usuario, o valles, que están agrupados, en, 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 todo esto, va a ser una afectación, a quien afecta, todo esto, a todo lo que se llama, no solamente la salud, de la gente que toma el agua, o que vive el agua, sino también, a la seguridad alimentaria, porque si bien es cierto, las comunidades, utilizamos, como en una comunidad, históricamente, indígena, una comunidad que se llama, llanta, en la provincia de Yevaca, en la provincia de Piura, que soy comunero actual, rondero también, y presidente de mi comunidad, al menos, como son las historias, que nos ha llevado, a pasar por la lucha, se tenía en sus cabos, entonces sabemos, que ahí no se utiliza, ni el abono, ni tampoco, el beneficio, de la comunidad, porque creo que está pasando, cuando hay una contaminación, de estas, no puedes, avanzar, con tu agricultura, o con tu, para la agroexportación, entonces afecta, a la seguridad alimentaria, y cuando hablamos, del buen vivir, es mi labor, sí, 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 Le doy la palabra entonces al compañero motilera, también de Conacambi, que va a centrar creo que su participación en el caso Cañales. Bueno, como hemos manifestado, Conacambi es la presidencia en lo largo de hoy en el país, y en el caso concreto de la zona norte, como de Conacambi, en la región de La Pallee. Allí hay dos problemas muy fuertes ahorita en lo que tienen que ver con la primera entidad. El comienzo es de la comunidad campesina de Olmos, y el que más se conoce sobre el problema de la comunidad campesina indígena de Cañales. ¿Qué pasa en Cañales? Cañales es una comunidad que es fabricante conjuntamente con Incahuasi, que están ubicados en la zona argentina de la provincia de La Pallee, que son las calles. Tanto en Incahuasi como en Cañales, se creen que ya hay excesiones mineras. Incluso en Incahuasi ya está prácticamente funcionando un proyecto minero, se analiza que en La Pallee que nunca nos hemos enterado ni es algo muy importante. Esto recién se conoce a raíz de la lucha de la comunidad campesina de Cañales. En Cañales, la empresa minera también, de cojo de Propolechon, una empresa junio canadiense, quiere implementar un proyecto minero llamado Cañales, tomando el nombre del río Cañales, de Cañales. Entonces, ahí como siempre, la minera dice que ha hecho consultas, pero ¿cuáles son las consultas que realiza? Nos llaman pequeños talleres, donde informe medianamente a la gente que no conoce mayormente el tema, y hace firmar a la gente y entonces para ellos asumir que eso es la consulta que ellos han hecho y que el pueblo se ha dado por ese mismo. Frente a eso, desde el año 2003, la comunidad viene luchando para que este proyecto no vaya. Y ya recién en el año 2011, esta lucha se torna más fuerte, la comunidad decide hacer una consulta, no dentro de la ley, sino dentro del Convenio 169. Consulta a través de lo que está ordenado en los estatutos de la comunidad, a través de su múltiplo organismo que es la Asamblea General. Entonces, la comunidad llama a una Asamblea General para el mes de julio, para el 20 de julio del año 2011. Entonces, frente a eso, la empresa minera se adelanta y llama a una consulta para el día 8 de julio. Entonces, en el mes de mayo hay una reunión acá en Lima, con el Ministerio de la Cienvira, el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura, la empresa minera y los comuneros. Y ahí se toque el acuerdo de que ninguno haga que estés a las santeas, sino que el mismo gobierno iba a apoyar para que se hagan la consulta en septiembre. Pero, desgraciadamente, no se firmó ningún documento. Los comuneros pidieron al Ministerio de la Cienvira que les pierda un documento. Pero ellos dijeron que no, que pasaba la buena fe, que era un principio básico en la comunidad indígena. Y la palabra de la gente que estaba ahí, que eso se iba a despejar. Pero llega el 8 de julio y la minera no cumple ese acuerdo. Llama de todas maneras a una asamblea que se realiza en el pueblo de Cañales y donde hay un promedio de 200, 800, 300 personas, muchas de ellas eran comuneros, y hace su asamblea sin presencia de ningún representante del Estado que lo tiene la comunidad. Y se coge de un sector de comuneros que trabajan en la minera y se llevó a cabo esta asamblea. Entonces, ahí acordaron darle el apoyo a la empresa. Entonces, en la empresa se coge de eso. El día 28 de julio hay una asamblea, la comunidad, donde la comunidad, en su gran mayoría de asistentes, acuerdan desconocer esas asambleas porque no había sido convocada por la comunidad. Había sido convocada por un juez que no era ni siquiera del lugar. Y por lo tanto, esa asamblea me dio. Y que va bien se llamaba, por el 30 de septiembre, a una asamblea general, a voto secreto, donde ahí, de una manera libre, los comuneros, que se despejaban, que vayan a voto secreto minero. Se lleva a cabo esta asamblea, ahí hay muchas instituciones de agobiado, por acá mismo estamos muy presentes, con el jefe, de alguna manera también apoyado. Pero fundamentalmente ha sido el trabajo de la comunidad, el trabajo de la comunidad. Con toda la limitación del caso, han tenido que bajar a los más de 40 caserillos que tienen. Y después esta asamblea se llevó a cabo el 30 de septiembre y se hizo esto, una asamblea descentralizada en varios lugares para dar mayor facilidad a los comuneros. Esta asamblea comunal, la voto secreto del 30 de septiembre, afuera de un 95%, no daba el consentimiento a este proyecto de dinero. Que eso es lo que está reclamando hasta ahora la comunidad, el respeto a esa asamblea comunal de 30 de septiembre, donde el 95% dijo no. Se dio a conocer a todos los ministerios, que tienen que ver con este tema, estos resultados. En esta asamblea, tenemos que resaltar, que participó el gobernador de Chiclayo, en la representación del Estado. participó el gerente de Chimina del Comité Regional, en la agricultura también, y otras instituciones que dimos fe este mes. Entonces esas casas hicieron llegar a diferentes ministerios, pero desgraciadamente no han querido estos objetos, reconocieron. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la empresa minera? Porque este grupo de comuneros inscribe en registros públicos el acta del 8 de julio. Y con eso pretende darle a los ministerios. Entonces el gobierno dice, aquí lo que mandan los legales es tal del 8 de julio que se inscriben en registros públicos. Pero nosotros preguntamos, ¿una sola alta puede representar a una comunidad campesina cuando tiene sus libros de alta con todas las asambleas que 20 años atrás? Pero el gobierno de una manera es pobre. Así, en contra, y también desde el público indígena de Cañán, y a favor de la empresa minera, sigue reconociendo eso. A partir de eso han habido muchas luchas de la comunidad, que tienen su gran respaldo del pueblo de Chiclave, la Coyeque, hasta el comando de un estado de lucha, que es el organismo articulador de la lucha de la Coyeque. Y conjuntamente con ellos se han hecho marcha, se han habido par también de la comunidad, y contó una solidaridad a nivel nacional e internacional. lo cual puso esta lucha del pueblo indígena de Cañales, que sí se reclama de ser indígena, y es un pueblo indígena ancestral, que viene haciendo una asistencia de más de 500 años, al Estado peruano. Frente a eso, que ha hecho el gobierno, la comunidad exigía una mesa de diálogo, para tratar este problema. Pero el gobierno, ¿qué hace? Forma una mesa de trabajo, que es diferente a una mesa de diálogo. En esta mesa de trabajo, llama para qué, para que tanto, como ya está en Icahuasi, entre en esta lucha, la comunidad, el pueblo de Salas también, entonces llama, que son las poblaciones más pobres, de la provincia de Ovejeque, se forman también ese trabajo, pero para hacer algunos proyectos, tanto en vivienda, en salud, pero con el objetivo de que la comunidad sea convencida y acepte el gesto de la comunidad. Pero como no participan, pero dicen, no, no traje de esta lucha, hemos logrado que el Estado, después de tantos años, por primera vez el pueblo de estas comunidades, quiera hacer algunas obras, que son bienvenidas, pero que es obligación del Estado, y del gobierno rural, que no ha sido ninguna dada, y no ha sido nada, ningún regal, sino un producto de su lucha. Pero no toca el tema central, que es el proyecto de unión general. Últimamente, ha habido ahí esto, incluso no se ha pedido, de que la comunidad, desde el primer momento que vivió, de que la empresa minera, y el nuevo gobierno, presente el acta, el 8 de julio, donde según ellos, es válida, esta asamblea, y para ver qué candidatos, como otros han votado, y si son comunidades, o no son. El gobierno ha hecho obvio, que son, y finalmente, hace un par de meses, que había la última mesa de trabajo, no presentaron ningún documento. Entonces, por eso es que la comunidad ha entendido, ya con un cambio de diligencia, que ha habido, con los presidentes también, ha comprendido, de que esta mesa de trabajo, no quiere solucionar, ni va a solucionar, el tema del punto que, si va, o no, el presidente de la mayoría, sino que, más bien, está a favor de este proyecto. Entonces, frente a eso, han decidido, ya no participar, en esta mesa de trabajo. Pero, anteriormente, ha habido apoyo de ONGs, donde, se imputa, esto tiene que ver con otro tema, que otro que otro. Las ONGs, nosotros decimos, que deben respetar, la institucionalidad de la comunidad, deben ser un soporte, un apoyo, pero no son las que deben decidir, qué es lo que se va a hacer, a nivel de la comunidad, porque ellos ponen un problema. Primero, la comunidad, se reúne, los representantes, los representantes de la ONG, y sobre todo, la red Mugui, y ahí, se acuerda, se está listo, un recurso de amparo, un acción de amparo, frente a este problema, que fue preparado por IDL, o de ellos, porque cuando venían, la vivienda, se generan. Pero, acuérdense de la comunidad, pero luego aparece, otra ONG, el Instituto Internacional de la Sociedad, y dice, no, debe ser, esto, hay que ir, una medida cautelar, a la Corte Interamericana, y eso maneja, le ha dado un problema, que finalmente, ya con cambio de diligencia, la Corte Diligencia, la Corte Interamericana, no conoce muy bien este tema, ya el 23 de mayo, según los informes, ya se ha presentado, a través de esta institución, una medida cautelar, en la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, para que se respete, la decisión, de la comunidad, de la Corte Interamericana, ojo, no, que crezca, en base, a la ley de consulta, de la Corte Interamericana, que sabemos, que no, va a decidir, no, a favor, a la comunidad, porque finalmente, es el Estado, el que toma la decisión, y entonces, la comunidad, ahora está recorriendo, a la Corte Interamericana, que se respeta, y es consecuente, como el convenio 139, de la OIT, y la declaración, de los derechos, de los pueblos indígenas, tendrá, pues, que darle, a esta Asamblea, y el pueblo de España, le seguirá defendiendo, su propuesta, de los pueblos indígenas, todo esto, lo hacemos, como base, de las propuestas, del pueblo indígena. Muchísimas gracias. Le damos, entonces, luego, la palabra, a Hugo Blanco, director, de la lucha indígena, que trabajamos en este momento, y le devuelvo para acá. Bien, brevemente, voy a hablar, sobre, Cañar, que, el, el último mes de trabajo, que se realizó, en la capital de Cañar, no le dejaron, entrar, al nuevo presidente electo, porque su nombre, no estaba inscrito, porque no se le comunicó, oficialmente, o sea, en su casa, no le dejaron entrar, y, este, también, con mi canal, al compañero, que, los de la bandera verde, que, que, que vino a estremecer, Lima, por el asunto de época, la de la, están dispuestos, a, 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 prestarle, eso, a los Cañar, para que, se haga, ese mismo destile, que está hecho en Lima, en Chiclayo, donde, le tenía más, ¿no? entonces, lo único que quieren, ellos, es que, se paguen a dos camionetas, porque ahora, ya la bandera verde, que tiene más de, 150 metros, y, en dos, en dos camionetas, que, están dispuestos, a, a darle, para que se haga, ese destile, en Chiclayo, no, eso, solamente, como le decía, a los Cañar, esto, puedo darle, el teléfono, de la bandera verde, bueno, sobre la consulta previa, solamente, voy a leer, el, el corto editorial, del último número, de lucha indígena, Humala, enemigo, hacer ritmo, de los pueblos indígenas, una entrevista, última, ratifica, profundo, el profundo, odio del presidente, hacia las poblaciones indígenas, desde diciembre, de 1993, es ley, de carácter, constitucional, el contenido, 179, de la OIT, que reconoce, el derecho, de los pueblos indígenas, del mundo, hacer consultados, sobre cualquier proyecto, que afecte, sus territorios, por lo tanto, las elecciones mineras, o de otro tipo, que se hayan hecho, después de esa fecha, sin hacer, la consulta previa, son nulas, sin embargo, en el Perú, siguen atropellando impunemente, amparadas por el gobierno, por la policía, por el ejército, por el poder judicial, y por otras autoridades del sistema. Asesinan peruanos impunemente, en defensa de millonarias empresas extranjeras, y a quienes procesan, y encarcelan, que es a los peruanos, que reciben sus derechos. La ley de consulta previa, fabricada por este gobierno, atropella el derecho de consulta, pues dice que la última palabra, no la tendrán las poblaciones indígenas, sino el ejecutivo, que como ha demostrado desde el principio, se ha puesto de sirviente, de la gran minería depredadora. Pero ahora no se atreven ni siquiera a usar esa arsante ley de consulta, pues saben que el ejecutivo tendría que hacer el ridículo, manifestándose a favor de la empresa, luego de que esta haya sido repudiada por la brumadona mayoría. Como si todo esto fuera poco, en una última entrevista, Humala niega el carácter de indígena, a las poblaciones quechua y aymara, y a comunidades indígenas costellas. Además, desconoce el respeto reconocido internacionalmente, a las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. pretende violar la voluntad de ellas de no ser domesticadas por el sistema y atropellarlas, articulándolas para favorecer su desarrollo entre familias. Por una parte, las autoridades se niegan a sacar la relación de los pueblos indígenas, y por otra, continúan sin aplicar a un sube de consulta mientras no salga esta relación. Pero las empresas transnacionales continúan depredando los territorios indígenas, y el gobierno continúa encarcelando y asesinando a peruanos, en un chaco, en defensa de los territorios de nuestro número, quien quiera acudir a los otros. Antes, le tomo un obsequio al doctor, la legislación peruana sobre el derecho a la consulta previa, y incluir el convenio 169, y la declaración de las Naciones Unidas, del Ministerio de Cultura. No, del Congreso, miren, el Ministerio de Cultura, que, digamos, el índice de este librito refleja un poco la concepción con la cual, desde el gobierno, se ha estado implementando la consulta previa del país. En el índice, en principio, jurídicamente, deberían haber puesto en primer lugar, ¿cierto? Esa correden una cuestión cronológica, la declaración de Naciones Unidas, luego el convenio 169, que es del año 89, luego la ley de consulta, y al final el reglamento de consulta previa. Pero el índice del libro, publicado por el Ministerio de Cultura, que tiene la función pública de implementar la consulta previa en el país, desde el Poder Ejecutivo, porque el Estado tiene tres poderes, esto es desde el Poder Ejecutivo, el índice ya refleja la opción ideológica del gobierno. Es primero la ley de consulta previa, luego el reglamento, luego el convenio, y al final la declaración de Naciones Unidas. Porque ese es el orden de prioridad que tienen los funcionarios públicos para implementar los derechos de los pueblos indígenas. Lo que no está en la ley del Estado, ¿cierto? No es aplicable aunque esté en un tratado internacional de derechos humanos. Y esto incluye la Convención 169, incluye la Declaración de Naciones Unidas, incluye la Convención Americana y cualquier otro tratado de los pueblos indígenas. Y eso es lo que hemos comprobado en las diferentes y variadas reuniones que en el Congreso hemos tenido con funcionarios del Poder Ejecutivo, que sistemáticamente señalan si la obligación no está clara en blanco y negro, en una ley dada por el gobierno, sea el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo, no existe. Aunque esté en el convenio, en mil tratados internacionales, no existe. Entonces ahí subsiste lo que se llama la mentalidad dualista, ¿no? Una mentalidad que separa, la mentalidad dualista que separa la vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos en el territorio nacional. O sea, es un elemento de la cultura jurídica que influye mucho a la hora de la aplicación política de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? El funcionario cree que es ley solamente aquello que el Estado ha aprobado y no es ley aquello que el Estado se ha obligado a nivel internacional. Sin embargo, también es parte del derecho interno, ¿no? Y por esa parte ellos la ignoran deliberadamente, pero también por esa mentalidad dualista que separa, artiburcia, lo que en principio no está divorciado, ¿no? Con esa introducción muy ilustrativa, o sea, este librito, que sin embargo sirve porque compila, ¿no? Las normas. Solamente mencionar que esto que viene a cuento de la implementación de la consulta previa en el país que se trata formalmente de implementar el convenio 169, aprobado en el año 89 por la comunidad internacional, pero con una mentalidad política del convenio anterior, del convenio 107, que es del año 1957. La ideología del convenio 107 es una ideología asimilacionista, o sea, se trata de adecuar, ¿no es cierto?, a los pueblos indígenas, a las comunidades originarias, a la lógica monocultural, hegemónica y colonialista del Estado-Nación. Una sola religión, una sola lengua, ¿no es cierto?, un solo Estado, un solo ordenamiento jurídico, el Estado monocultural. Con esta mentalidad monoculturalista y asimilacionista del convenio 107, que fue superado por el convenio 169, es que todavía se está en las cabezas de las mentalidades aplicando las disposiciones de un convenio que ideológicamente supera a la anterior, que es el convenio 169, ¿no? Pues todos sabemos la historia en el país, en el Perú, que de una etapa de, digamos, política de aniquilación abierta de los pueblos indígenas, se pasa a una política de simple indiferencia, cuando no también de hostilidad, y finalmente a una política de asimilacionismo, que en estos momentos, precisamente, es lo que está crujiendo, y está poniéndose en cuestión a partir de eventos traumáticos como el vaguazo, ¿no es cierto? Que es lo que nos lleva al plano peruano, que es que de una etapa histórica de violación total, absoluta, del derecho a la consulta previa, en particular a partir del año 95, que entre en vigores que convengan el país, estamos comenzando paulatinamente a pasar a una nueva etapa histórica, que es la etapa, ya no de la violación absoluta y total del derecho a la consulta, sino la de la aplicación de mala fe del derecho a la consulta. Una aplicación de mala fe que implica una aplicación restrictiva, reduccionista, unilateral de parte del Estado. Entonces, esta aplicación de la mala fe, por cierto, tiene, la aplicación de mala fe del convenio 169, tiene una serie de hitos, una serie de características, un discurso también que es lo que le da sentido. Pero antes de pasar a esto, debiéramos preguntarnos por qué se trata solamente de la implementación de la consulta previa, cuando el convenio 169 habla de muchas más cosas, ¿cierto? Habla de territorios, habla de culturas, habla de interculturalidad en sus puertos términos, ¿cierto? Una serie de temas, por supuesto, no se habla expresamente de libre determinación, ¿no? Sin embargo, los debates, para aprobar el convenio 169, en todo momento, hablan de libre determinación, son los Estados los que no quieren aceptar el término, ¿no? Hay una fórmula de compromiso, hablar de consulta y participación, que los indígenas entienden como libre determinación, pero los Estados no quieren encenderlo como tal, incluso incluyen alguna cláusula para bajarle el tono a cualquier interpretación en ese sentido, ¿no? Es recién con la declaración de Naciones Unidas en el 2007 que se habla abiertamente de libre determinación de los pueblos indígenas, es un hito histórico, es realmente muy importante, ¿no? Es revolucionario, le da nuevos horizontes, nuevos paradigmas a las luchas de los pueblos indígenas desde el punto de vista de las conquistas del convenio 169, ¿no? Pero, hablamos de que en el país se está debatiendo en torno a la aplicación de la consulta previa como si eso fuera todo el tema del convenio 169, ¿no? ¿Y esto por qué? Tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué solamente la consulta previa y pero por qué además solo la consulta previa en relación a las actividades extractivas? ¿Por qué no la consulta previa en el ámbito de la educación? ¿Por qué no hay grandes debates sobre la educación intercultural bilingüe? ¿Por qué no hay grandes debates sobre la salud intercultural bilingüe? ¿Por qué no hay grandes debates sobre los derechos de las mujeres indígenas, los derechos de los niños indígenas, los programas de educación, salud, etcétera? ¿Por qué el debate está en torno a las industrias extractivas y la consulta previa en función de ellas? Y ahí la respuesta es, digamos, de análisis político, ¿no? La ofensiva del 1993 con la aprobación de la Constitución neoliberal que liberaliza el régimen de propiedad de las tierras comunales de los pueblos originarios y luego estos paquetes, esta ola, digamos, esta ofensiva extractivista de los años 2007, 2008, 2009, el gobierno de Alan García con su paquete de decretos legislativos que son resistidos por los pueblos andinos y con una fuerte contundencia por los pueblos amazónicos, en desencuentro, un divorcio y una confrontación que llega al punto del baguazo, ¿no es cierto? Baguazo que políticamente marca un antes y un después para la historia contemporánea en el país, ¿no es cierto? y que termina explicando por qué el gobierno nacionalista, en el domingo diría yo, de Ollantumala, aprueba la ley de consulta en el año 2011, hace dos años, ¿no? Como un símbolo, ¿no es cierto?, de satisfacción de un sector social que había votado por ese gobierno, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Ollantilanti, el CENEPA, que es la zona del pueblo Aguajum y Huampisco en la que yo he trabajado algunos años, que en un 100%, 99% vota por el partido nacionalista que llega al poder, se aprueba la ley de consulta previa como una respuesta a las reivindicaciones indígenas, pero con una mentalidad muy reductiva, o sea, muy de asimilacionismo típico del convenio anterior y muy de entender que es la consulta previa, no es el convenio de Ollantumala, sino es la consulta previa en relación a minería y petróleo, actividades extractivas. Entonces, para que no haya más baguazos, vamos a pedirle la opinión de los indígenas y para eso la ley de consulta previa, para pedirle la opinión, es decir, de repente para pedirle un poquito más eso, para que funcione mejor un poquito más eso de la participación ciudadana que ya venía existiendo, no los derechos a la libre determinación de los pueblos indígenas, no el derecho a la consulta previa tal cual está reflejado en el convenio de Ollantumala, sino el pedirle un poquito más de opinión a los indígenas, interactuar un poquito más con ellos y seguir con nuestro programa extractivo, ¿cierto? Eso es, digamos, la lógica de aplicación. Y en realidad, pues, en esta época del baguazo, la consulta previa es esgrimida por los pueblos indígenas como un arma de resistencia política, ¿cierto? ofrecida por los técnicos que le dicen, miren, acá hay un instrumento reconocido por el Estado, parte del discurso hegemónico, ¿no es cierto? El discurso del Estado de Derecho es parte del discurso hegemónico, ¿no es cierto? del estatus quo y usemos el discurso del estatus quo, del discurso hegemónico para poder frenar esta ofensiva extractivista. Entonces, ahí está, el convenio de Ollantumala, el 9 de parte del Estado de Derecho en la consulta previa, no puedes aprobar estos decretos sin antes consultarlo. En realidad, lo que hay detrás es la decisión política de los pueblos indígenas de decirle no a las actividades extractivas de sus territorios, ¿cierto? Pero, como se asume esta consulta previa como una herramienta política, quizás se pierde de vista que lo que el convenio de Ollantumala plantea es consulta previa, pero no libre de determinación. Eso se plantea en la Declaración de Naciones Unidas. Y creo que este proceso de implementación de la consulta previa a partir de la ley de consulta, a partir de que algunos sectores quieran reducir todo solamente la ley de consulta de manera interesada, es porque saben, ¿no es cierto?, que también el convenio 169 no da mucho marco para la reivindicación de que los pueblos decidan, tomen la última decisión. En realidad, el convenio 169 lo que dice es consultemos y si no nos ponemos de acuerdo, el Estado toma la decisión. Y eso es lo que dice el convenio 169. ¿Cierto? El Estado toma la decisión. Y con el convenio 169 no estuvieron contentos los pueblos indígenas del movimiento internacional, con su tiempo, lo criticaron mucho. Entonces, ahora estamos redescubriendo ese debate y en poco tiempo quizás no veamos con la excepción de que realmente no es tanto el convenio 169 lo que realmente nos conviene, ¿no? Si no, un poco plantearlo en términos de la declaración de Naciones Unidas si es que hay que seguir utilizando el discurso establecido del Estado de Derecho. Ahí están algunos apuntes críticos que se vamos a plantear. Viene la implementación del Estado luego de la aprobación de la ley de consulta previa en el Congreso. Cuando nosotros queremos implementar la consulta previa en el Congreso los congresistas responden no, pero ya hemos dado a la ley de consulta. Esto no se aplica en el Congreso. Solo se aplica al Poder Ejecutivo para minería y para petróleo. No para aprobar cualquier tipo de leyes que los afecte, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta y nos vamos percatando es que no sabían lo que hacían del mismo modo que no sabía el Congreso Constituyente Democrático del Futimorismo del año 93 tampoco sabían lo que hacían al aprobar el Convenio 169 para que entre en vigor para el futuro. Ni el Congreso ni el CCL del 93 ni el Congreso del 2011 sabían lo que realmente hacía al aprobar primero el convenio y luego esta ley de consulta. Porque el Congreso hasta el día de hoy resiste aplicar la consulta previa para sí mismo. ¿No? Por ejemplo. Entonces, viene la implementación del Poder Ejecutivo con una lógica cultural de asimilacionismo del convenio anterior del 107 una visión reductivista solo consulta de actividades extractivas una visión restrictiva solamente lo que dice la ley de consulta y si el convenio 169 dice algo más o la declaración dice algo más pues no, nos quedamos solo con lo que dice la ley de consulta. ¿Cierto? Se olvida que estos instrumentos internacionales son base mínima no es base máxima sino es base mínima para construir más a partir de ellos no para que sea en el techo y unilateral porque en muchos temas es solamente el Estado que emite estas normas. Por ejemplo, la guía metodológica es un instrumento de consulta que lo elabora solo el Estado a espaldas completamente de los pueblos indígenas a quienes se van a consultar con esa guía metodológica. Y también hay que decir que este proceso de implementación de consulta previa encuentra a las organizaciones indígenas y al movimiento indígena en diferentes momentos de articulación política de organicidad. ¿Cierto? Vemos divergencias vemos diferencias también ¿por qué no decir? También se ven contradicciones en estos foros regionales en estos encuentros macroregionales de implementación de la consulta ¿cierto? Divergencias de opinión entre organizaciones andinas y amazónicas entre organizaciones amazónicas por regiones también se ven divergencias o puntos de vista distintos entre a veces líderes nacionales líderes locales entre discursos y objetivos institucionales y también un cierto distanciamiento como producto final de la reglamentación entre sociedad civil y organizaciones indígenas entonces hay un movimiento complejo que se da allí que el Estado por supuesto sabe identificar y sabe aprovechar ¿no? sabe aprovechar entonces eso se expresa en varios temas que se echan de menos en la actual agenda reivindicativa por ejemplo la no existencia de una acción legal contra la ley de consulta previa ¿cierto? y hasta el momento no se haya podido demandar la inconstitucionalidad de la ley de consulta previa se ha hecho un proceso de recolección de firma pero no se ha logrado un cierto culminar y presentar esa acción reivindicativa ¿no? el hecho que por cierto también el reglamento de consulta previa del poder ejecutivo siga vinito y coleando sin ningún tipo de contestación jurídica de manera de este tipo digamos general ¿no? está siendo sí refutada en la práctica cuando se pretende implementar la consulta previa en Loreto ¿no es cierto? o en otros sitios en escenarios locales se ven los límites del reglamento de consulta previa pero no hay una contestación de tipo principista y general a ese reglamento ¿no? está también el tema de que a veces los procesos nacionales de implementación de consulta previa no están tan articulados con las demandas locales de implementación de esta consulta tenemos el caso de las cuatro cuentas de Pastaza Corrientes y Marañón en Loreto ¿no es cierto? otros casos como el de Cañales el caso de del proyecto Angostura el caso de Conga el caso de Conga en particular porque también refleja en el caso de Cañales la negativa de que se trata de una comunidad indígena a la que se le aplica el convenio es desvergonzada ¿no? es desvergonzada en el caso de Conga implica en cambio un debate que no diré que divide pero que sí marca puntos de vista diferentes aún en la sociedad civil ¿no es cierto? sobre ese tema algunas señalando que sí se les aplica otras que podría ser que no entonces ya con la declaración de autorreconocimiento de vacunar como organización indígena ese debate está zanjado en términos de autodeterminación ¿no? pero son debates interesantes que se dan y solamente cruciales para la aplicación de estos derechos ¿no? y desde el Estado ¿qué es lo que podemos ver? ¿no es cierto? la clara división de sectores extractivos y no extractivos ¿no? en un lado está en el Poder Ejecutivo está el Ministerio de Economía y Financias en una alianza sólida con el Ministerio de Energía y Minas ¿cierto? y de otro lado están los sectores ministeriales no extractivos que son los no importantes entre comillas ¿no? en el sector fuerte digamos el ala dura el Ministerio de Economía y Finanzas y Energía y Minas aliados en que las inversiones mineras ¿no es cierto? no encuentren ningún tipo de obstáculo con nostalgia y añoranza de la época de Ana García en la que había un liberalismo un libertinaje absoluto para que el extractivismo avance y se amplíe la fruta extractiva ¿no es cierto? pero en particular el Ministerio de Energía y Minas en cierto modo presionado por un timorato tibio acomodatizo y oportunista Ministerio de Cultura ¿no es cierto? por una dirección por un viceministerio de interculturalidad que no tiene la capacidad política ni institucional para poder frenar y contrabalancear esa hegemonía política del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Energía y Minas para aplicar digamos la consulta previa donde debe ser aplicada ¿no? de ahí entonces tenemos Caso Cañares ¿no es cierto? que tiene niveles de contradicción y finalmente el tema de la base de datos de pueblos indígenas que no siendo esencial para aplicar la consulta previa sin embargo se constituye discursivamente ¿no es cierto? discursiva en la razón para que renuncie el viceministro de interculturalidad por supuestas contradicciones con el Ministerio de Gime personalmente tenemos otra otra percepción digamos que alguien fue muy hábil para escoger en el momento adecuado a su renuncia ¿no? pero de que si había contradicciones efectivamente las hacía de que esa base de datos no es esencial para la consulta lo es cierto sin embargo es un instrumento que puede facilitar grandemente también pero hasta ese grado el sector extractivo no desea que se apliquen los derechos indígenas ni la consulta previa ni siquiera instrumentos referenciales se quieren para impedir el desarrollo de estos derechos indígenas ¿no? entonces tenemos ahí una lógica de facilitación de inversiones incondicional en el poder legislativo la gran contradicción para aplicar la consulta previa es la ideología de la no sujeción al mandato imperativo es decir esta ideología porque no está realmente basada en lo que las normas parlamentarias señalan esta ideología de que el congreso es una suerte de isla monárquica a la cual nadie le puede decir nada una suerte de gente absoluto monárquico que no tiene que rendir cuentas a nadie es decir por ejemplo el caso de Javier Descanseco el poder judicial corrige una decisión arbitraria que agravia los derechos humanos de una persona el congresista Descanseco y el congreso dice yo no estoy obligado a acatar la decisión judicial porque no estoy sujeto a mandato imperativo es una isla monárquica en el edificio constitucional y lo mismo se aplica a la consulta previa como el convenio 129 dice que yo debo tratar de llegar a acuerdos con los pueblos indígenas entonces se interpreta esto como que el convenio me quiere obligar a mí a celebrar acuerdos con los pueblos indígenas y como yo no estoy sujeto a mandato imperativo yo no aplico la consulta de esa forma yo les pido su opinión pero al final yo decido como quiero y sin límite alguno porque no estoy sujeto a mandato imperativo es una concepción monárquica del estado desde legislativo el poder judicial del que poco se ha hablado en el tema de la consulta previa poco casi nada está el tema de las medidas administrativas que dicta el poder judicial que afecten derechos colectivos de los pueblos indígenas de ese tema no se ha hablado casi nada quizás en clave del proyecto de ley de coordinación intercultural de la justicia que es un proyecto de ley que digamos programa o prevé establecer las reglas de relación entre la justicia indígena y la justicia estatal en un pie de igualdad en un pie de intercultural ese es digamos el discurso del proyecto de ley es una parte ¿cierto? sin embargo también hay otra parte que son las medidas administrativas del poder judicial cuando son aplicadas en jurisdicciones territoriales de población mayoritariamente indígena entonces de esa parte no se ha debatido mucho sin embargo creemos que es una tarea pendiente incorporar el poder judicial también a este debate sobre el tema de la consulta previa entonces básicamente eso solamente resumirse porque no es que no hay tiempo entonces se trata de eso de una etapa histórica que estamos viviendo de aplicación solo de la consulta previa para fines extractivos porque esta reivindicación coincidió es un avance coincide que es un avance pero es un avance que aplicado de determinada manera coincide con los intereses del modelo primario exportador ¿no es cierto? que actualmente prevalece entonces el reto es cómo abrir esa coincidencia con el Estado y con el modelo económico dominante abrir la consulta previa a otros derechos a otros sectores y cómo salir de la consulta previa para levantar otras reivindicaciones de los pueblos indígenas que también están en el Congreso por ejemplo el tema de la libre determinación económica la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales en una lógica de libre determinación creo que son temas que están en debate que pueden marcar de alguna manera la perspectiva